Hoy en Te digo cómo se hace te traemos Calambrazo, el juego de cartas eléctrico. Disfruta con tus amigos con este divertidísimo juego cuyo castigo es recibir toques eléctricos. En este vídeo te enseñaremos a hacer el juego de cartas y la máquina de toques. Todo en una cajita que podrás llevar a cualquier lado, para que puedas electrocutar a tus amigos donde tú prefieras. Hoy en Te digo cómo se hace Te digo cómo se hace Para fabricar calambrazo, primero tendrás que descargar e imprimir las plantillas que te hemos dejado totalmente gratis en la descripción del vídeo. Estas son las plantillas de cartas, de la parte trasera y de la delantera. Quitamos los bordes blancos de todas estas plantillas Nos tienen que quedar así También tenemos dos plantillas con dos cartas menos Pegamos las plantillas de esta manera para unir las partes traseras con las delanteras Tenemos que tener mucho cuidado de alinear muy bien las esquinas a la hora de pegar Una vez seque el pegamento cortamos las cartas individualmente por la parte trasera Para ello lo mejor es una cuchilla y una regla Nuestras cartas quedarán así La baraja tiene cartas de diferentes colores De números De toma una carta De toma dos cartas De salta al siguiente jugador De repite De calambrazo De doble calambrazo Para hacer la máquina de toques necesitamos una cajita de cartón En la tapa pegaremos la plantilla de la caja Luego cortamos el círculo blanco con una cuchilla Así nos queda el hueco El círculo lo aprovechamos para hacer el botón Le pegamos la plantilla de push En la parte trasera del botón pegamos una moneda de cobre o algo que conduzca la electricidad A continuación cortamos una tira de espuma Nosotros usamos un trozo de esterilla de yoga De la tira de espuma cortamos cuatro cuadraditos Pegamos los trocitos de espuma alrededor de la moneda Sin que sobresalgan del botón Nos quedará parecido a este Después cortamos un cuadrado de cartón Dos centímetros más grande que el botón Y le hacemos dos agujeros un poco más arriba del centro Y separados un centímetro También necesitamos un conector de pilas de 9 voltios Introducimos uno de los cables del conector en un agujero De manera que sobresalga un centímetro de cable pelado Sujetamos el cable y lo pegamos al cartón con adhesivo instantáneo por detrás Repetimos los pasos en el otro agujero con un trozo de cable del mismo grosor que el del conector Ahora el cartón tiene dos patillas conductoras en una de sus caras Situamos el botón de esta manera y pegamos la espuma al cartón De forma que la moneda quede encima de los cables pelados Al presionar el botón la espuma se comprime y la moneda tocará los dos cables Ya tenemos nuestro pulsador Tomamos un palito de helado y lo cortamos por la mitad Le damos la vuelta a la tapa de la caja Y situamos el botón en su lugar Para fijarlo a la caja usamos las dos mitades del palito Pegándolas a la caja y al cartón Cortamos dos pedazos de 10 centímetros de palito redondo Aunque también podéis usar otros dos palitos de helado También necesitamos un trozo de 50 centímetros de cable doble Pelamos un trozo de cada cable del largo de nuestros palitos Fijamos el cable pelado a una de las puntas de cada palito con cinta Y enrollamos el cable alrededor Fijamos el otro extremo también con cinta adhesiva A continuación envolvemos todo el palito con papel de aluminio del que se usa en cocina Cuando lleguemos al borde del papel lo cerramos con pegamento de barra Estos serán los dos terminales de la máquina de toques Al tomar uno con cada mano y presionar el botón nos dará una pequeña descarga eléctrica Para terminar la máquina necesitamos un transformador que ya no usemos Es muy importante que la salida sea como máximo de 12 voltios y 500 miliamperios Nosotros usamos uno de 12 voltios y 400 miliamperios Lo único que necesitamos es el transformador que hay dentro de la carcasa Retiramos la carcasa y todos los circuitos que tenga en la salida Solo necesitamos esta pieza Con los dos cables por donde se toma la electricidad de la red eléctrica Y los dos cables de salida Conectamos cada uno de los terminales que hemos hecho A uno de los cables por donde el transformador toma la electricidad Alargamos los otros dos con dos pedazos de cable fino Uno de ellos lo uniremos al cable que queda libre del conector de la pila El otro al cable que sale del botón Cuando tengamos todas las conexiones hechas Pegaremos el transformador a la tapa al lado del botón Conectamos la pila de 9 voltios Y la pegamos con silicona en un lateral de la tapa Situando la baraja de cartas en una esquina de la caja Pegaremos dos trozos de cartón para que no se mueva Cuando estemos jugando la caja estará cerrada Pero el cable de los terminales quedará fuera Así que abriremos un hueco para que salgan los cables Con la caja cerrada marcamos por donde saldrán Luego quitamos la tapa, alargamos la marca hasta el borde de la caja Y cortamos por las marcas De esta manera podremos sacar el cable sin que se doble Cuando no estemos jugando guardaremos la baraja y los terminales dentro de la caja Y ya tenemos terminado nuestro juego Calambrazo no es un juego de cartas apto para todo el mundo Sus descargas, aunque no son muy fuertes, sí te hacen dar un salto Juega bien tus cartas y disfruta dando toques a tus amigos Comparte el juego en tus redes sociales y no olvides comentar Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Gracias!